Me alegró mucho la iniciativa, cuando la viste, me gustaría estar ahí, me pareció muy creativa y me pareció original. Y ya les digo que vamos a tratar de copiarla a la provincia, vamos a tomarla y vamos a copiarla. Felicitar a Martín por la gestión que está llevando adelante, en general, en la ciudad de Hualeguaychú, pero particularmente en turismo, y no me canso de decirlo, creo que en poquito tiempo ya han posicionado a Hualeguaychú, ya han logrado instalar una marca, que no es poca cosa, y le decía que me gustan mucho las corpóreas de la costanera. Yo soy muy detallista y muy observadora y se nota ya el trabajo que vienen haciendo en materia turística y fundamentalmente tienen claro hacia dónde quieren ir. Y en ese sentido, yo lo escuché a Gastón, la primera reunión que tuvimos con Gastón y Martín y él me dio un informe, un trabajo que habían hecho, un documento donde decía qué perfil de ciudad querían turística. Y eso es fundamental, tener claro cuál es el objetivo y cómo se va a desarrollar Hualeguaychú turísticamente. Si van a apuntar al turismo familiar o al turismo joven, a dónde se va a apuntar para apuntar todos los cañones en ese sentido y poder desarrollar el turismo. Nosotros estamos trabajando mucho en sintonía y tratando de llegar adelante la sinergia entre turismo y cultura porque, como ustedes sabrán, se unificaron las carteras, fue una decisión del Gobernador Unido de Turismo y Cultura y creo que fue una decisión muy acertada ya que permite, al principio hubo un poco de resistencia por parte de la cultura porque creían que el turismo iba a devorar o favocitar a la cultura y terminó sucediendo que está dando muchos resultados porque lo que nos está permitiendo es poder visibilizar a nuestros artistas, a todo el tipo cultural histórico que tiene la provincia y generar otros circuitos y otros productos también turísticos a partir de la cultura. Respecto al tema del presupuesto participativo, es fundamental que la ciudadanía, que los gualeguaychuenses se sientan parte y sobre todo en el turismo que es un área donde la relación de lo público con lo privado es tan importante porque el turismo es muy difícil y no se puede desarrollar si el Estado no genera condiciones y si el privado no invierte y en ese sentido es fundamental que haya una buena articulación y qué mejor que sea el sector privado o el sector público pensando junto con el privado a dónde se asignan los recursos públicos porque muchas veces el sector privado dice bueno, pero falta tal cosa, falta tal otra y cuando me entero el presupuesto participativo digo, qué fantástico, ahí está el presidente de la Asociación Hotelería Gastronómica de Gualeguaychu y lo charlábamos en Villaguay la vez pasada y él me decía que estaba peor la herramienta claro que sí, porque es un presupuesto asignado y que son ustedes los que deciden dónde tiene que ir en conjunto y colectivamente y eso es fabuloso porque hace que ustedes se sientan parte y para que una ciudad sea turística tiene que vivir, tiene que respirar, tiene que sentir e internalizar que vive el turismo y nada mejor que sean ustedes mismos los que definan a dónde se asignan los recursos que ustedes digan, bueno, falta un cartel en tal lugar, un cartel en tal otro o hay que arreglar tal camino, para el turismo es fundamental porque el turismo no es solamente sentarse y planificar hacia dónde vamos turísticamente sino que tienen que estar todas las áreas, infraestructura, obra nosotros en la provincia lo vemos, todo el tiempo hablamos con infraestructura y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el turismo con infraestructura? y no, estamos todo el tiempo diciéndoles, mira, tal camino, tal otro camino turísticamente no pueden estar así, digo, todo tiene que ver con el turismo la cultura tiene que ver con el turismo, infraestructura tiene que ver con el turismo y yo le decía a Martín, la importancia del turismo en estos momentos difíciles que está atravesando, empieza a atravesar o transitar nuestro país donde la economía no está pasando por un buen momento y el turismo es una fuente de recursos y de trabajo y nuestra provincia tiene un enorme potencial Gualeguaychú ya ha transitado un camino en materia de turismo y tiene un muy buen desarrollo y tiene un norte pero en general necesitamos que el terreno se desarrolle integralmente que toda la provincia sea turística y que Gualeguaychú coordine con Pueblo Belgrano, coordine con Aldea San Antonio o sea, la regionalización y la apuesta complementarse con las localidades vecinas es fundamental también para lograr tener mayor oferta y me contaba Martín lo de las reservas naturales, eso es muy importante y Gualeguaychú tiene muchas reservas y a veces lo que nos pasa es que naturalizamos lo que tenemos porque estamos acostumbrados al verde y ustedes tienen la gran ventaja, la tenemos los entrerrenos pero ustedes particularmente están muy cerca de Capital Federal y de Gran Buenos Aires y realmente para ahí en un centro urbano es muy importante el tema de las reservas o los lugares verdes y por ahí uno que los tiene todos los días no valora tanto como alguien que va a venir afuera y en el turismo hoy, lo hablamos hoy con Gastón la nueva tendencia es a buscar experiencias únicas a vivir momentos diferentes a buscar naturaleza por sobre la arquitectura que se buscaba en otros momentos entonces la potencialidad de Gualeguaychú es enorme y yo creo que están en buen camino y estas herramientas fortalecen más el trabajo que se ha planteado desde Turismo, el Intendente y todo su equipo así que felicitarlo a Martín y a todo su equipo por el gran trabajo que están haciendo me parece fantástico lo del Museo de Carnaval ese proyecto que han planteado que va a permitir que Gualeguaychú tenga turistas los 365 días del año y que seamos generalmente la capital nacional del Carnaval y bueno, lo del museo también, Historia Popular es creo otra iniciativa muy importante eso también, los eventos, los museos, los complejos de museos son actividades que hacen que haya oferta para que el turista que viene tenga pueda quedarse más días en la ciudad y eso significa más trabajo así que bienvenidas todas esas iniciativas y el compromiso de la Secretaría de Turismo y Cultura de acompañarlos en todo muchas gracias aplausos 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 aplausos